Música En pantalla el teléfono de producción 094-248-824 El saludo a toda la gente que nos mira en todo el interior del país Por Cardinal TV, por Vera TV A la gente que nos sigue en Youtube Por ejemplo el caso de amigos de Montevideo, de La Valleja Que en estos días nos llamaban Nos escribían al 094-248-824 Para comentarnos que seguían nuestro programa Ya sea por Cardinal TV como también por Youtube Vamos a continuar en el Balneario Kishu Esta joyita del departamento de San José Pero un informe diferente De a caballo Música Se ha notado el cambio Tú llevas 6 años aquí en este emprendimiento Pero se ha notado el cambio, el crecimiento del balneario en cuanto al turismo Sí, sí, se nota en todo Digo yo en estos 6 años Además del turismo que viene Se ha poblado mucho Y bueno, sí, va en crecimiento Kishu Va en crecimiento Estamos muy cerca de Montevideo, muy cerca de San José, muy cerca de Libertad Creo que estamos en un punto estratégico Bastante importante Y es un lugar muy tranquilo Tenemos todo a mano Y es como, digo yo De vivir en el medio del campo Vine a vivir aquí y pensé que iba a tener alguna dificultad en adaptarme a vivir acá Y sin embargo, no, para nada Digo Me siento recontra cómodo No he tenido problema ninguno Digo, es re tranquilo el lugar La verdad que es re tranquilo Desde el área de la dirección de turismo, de la intendencia ¿Hay apoyo? Siempre están, siempre andan a la vuelta Generalmente lo monitorean Y no he tenido críticas tampoco Todo al contrario He hecho algún curso para poder profesionalizarme un poco más Que a veces digo Yo en realidad arranqué con esto Solamente de campo Con el conocimiento de los caballos Y bueno, a mí me gusta hablar bastante Y preguntándole a la gente Y comentando Y pidiendo críticas Y así fue que salimos Así que fue que arrancamos Y así es que lo seguimos Pero sí, apoyo tenido, sí Tú nombrabas el campo A veces sale algún asado con cuero Te manejas más o menos siempre En el entorno del campo Independientemente de este proyecto Sí, sí, andamos un poco en eso Son diferentes eventos Cumpleaños, casamientos Y bueno, sí Cuando sale alguna asada Que es lo que tengo Que van las dos cosas de la mano Los fines de semana Y bueno O estoy con los caballos O estoy con las hadas Pero sí, hago algo de eso también Contanos Porque me decías que Sos de salir y recorrer Me encanta En camión A veces bichás Algunos de los lugares Que nosotros recorremos Algunos, ¿no? Otros Lo descubrí por tu cuenta Pero contanos ¿Cómo es una recorrida tuya? Me decías que en el camión Llevas de todo un poco Sí, en el camión Entonces se lleva O la cocina Una cocinilla Si llevo a la cocina Va la garrafa de 13 kilos Y si no La cocinilla Hay un horno eléctrico Un freezer con carne Y bueno Ahí salimos A La última gira Hicimos termas Fuimos a dar a Bella Unión Por la ruta 3 Pasando por todas las termas Después hicimos la ruta 30 El valle de Lunarejo Bueno La bajada de pena Que tenía muchas ganas De conocerla Que bueno Logré conocerla este año Yo qué sé San Gregorio Polanco E Iporá Y bueno Y en todas esas giras Una de las cosas Que me gusta mucho también Es hacer contacto con la gente Y hasta hacer Intercambios de opiniones Y por ejemplo Este año me encontré En Iporá Con alguien que hace Lo mismo que yo Y la verdad Que bueno Tuvimos una charla Bastante Bastante amena Y me vine Bueno Son de las cosas Que lo llenan Un poco a uno Por Porque a veces también Con una charla de esas Vos ayudás Tu emprendimiento Y quizás Ojalá Y él pueda ayudar Al de él también O cualquier persona que sea Pero digo A veces El ida y vuelta En estas cosas Hacen mucho bien Sobre todo También intercambiar Por ejemplo Si te vienen turistas Y quieren ir Por ejemplo En el caso de San Gregorio Polanco Como tú mencionabas O Costa del Este Sugerirle De repente De contactos que tenés allá Y a la inversa De repente Hay gente que anda Por esos lados Y menciona El hecho De algún tipo de servicio Aquí en San José En Quijú Entonces se genera eso Si se genera el ida y vuelta No se ha dado mucho eso Pero si está bueno Porque digo De repente viene el turista Y no saben que El Valle del Lunarejo Es tan fácil llegar Y bueno Pero de repente Capaz que les falta Ese impulso Que uno les dé Para Bueno Para que se animen a ir Yo que sé La bajada de Pena Es otro lugar Que a mí La verdad Que me gustó muchísimo Y si digo A veces A veces solamente Con la charla De que cuando vos Vas a caballo Te habrás dado cuenta Que converso bastante Este Bueno Salen diferentes temas Y ya con eso Como que la gente Se engancha Con otras Con otras Propuestas Otras alternativas Otros lugares Digo tenemos Yo que sé Tenemos lugares muy lindos Digo que no está tan lejos Tenemos Villa Serrana Que también hay otra mujer Que hace cabalgata Ahí Bueno Balizas Yo que sé Digo Hay infinidad De lugares Que son La verdad Muy atractivos Y vale la pena Recorrerlo Tú te quedabas con La bajada de pena Yo creo que la adrenalina Que genera la bajada de pena En Uruguay No hay otro lugar De esa característica Yo hasta ahora Yo hasta ahora No lo había Digo No lo conocía Y no había andado En otro lugar Si Si me pasó Cuento una anécdota cortita En Tacuarembó En Valle Edén En Valle Edén Yendo por atrás Por un camino Te diría que es un camino De piedra Porque rumbo al paso hondo Que no lo pudo subir En un camión Un camioncito No un guía No lo pudo subir Ese repecho Que fue otra De las expectativas Que vos Que te queda como Si claro Se va Desde Valle Edén Se pasa Obviamente Todo el pueblo Hacia el mirador Y luego se agarra Ese camino Que tú mencionabas Hacia la zona De los cerros Las quebradas de tambores Al pozo hondo Y yo Si pasa por el museo De Gardel Ahí va El museo de Gardel El museo del oficio No te podría No te podría decir Si vas Yo por mi cuenta Iría hacia Hacia el oeste Pero Capaz que me equivoco Porque los puntos cardinales Cuando uno sale Del lugar de uno Como que No no pero está bien Es un camino interno Este Que Que se puede ir Tanto por la Ruta 26 Seguro Hacia tambores O de lo contrario Por ese camino interno Que yo no lo hice Pero se que se comunica Justamente con Se comunica Con la zona De Pozo Hondo Ahí es el lugar Espectacular también Donde nace El arroyo Jabonerías Que es el que pasa Por debajo Del puente colgante De Valledén Si lo llegaba a hacer Te recomiendo Que vayan A 4x4 Porque yo no lo pude Es complicado Me dijeron Que es complicado Es una piedra No se Como se le llama Esa piedra Si será Canto rodado O que Grande Y está Acá La vas tirando Para atrás No hay forma Y si no Entren mejor Hasta Valledén Entren por lo menos De Valledén